de Veracruz, sí, del estado de Veracruz, vamos a darle un fuerte aplauso al valer folclónico Icai del CETI 128 Ay que lo lindo es bailar, eso es el tilingo lindo, que no puedes zapatear Cuando hay chino como gringo, hay que no intentar bailar Eso es el tilingo lindo, que no puedes zapatear Cuando hay chino como gringo, hay de pica 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 Que bonita es que bonita, toda la supe estoy mirando Ay que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo Que bonita es que bonita la ciudad del próximo Que bonita es que bonita la ciudad del chico Y científico es un tando, que lindo, que lindooquemente Y científico es que bonita la ciudad del chico Encha, encha, encha! Encha, encha, encha! No se me arranque mi carocha! No se me vaya, compadre! Encha, encha! ¡Vencha a 44ますas videosячenes Encha, encha, encha! Encha, encha, encha! Encha, encha, encha! ¡Vencha las shapes担 Vaultez! el estado de Veracruz, tengo presencia y el CX-128 Ay, qué bonito es estar, un poco de lo que él no quiere un poco de lo que él no quiere, ay, qué bonito es estar en un beso si hay lugar, un abrazo si se puede y sentar como a iniciar, un marido de nada de mí Ay, qué bonito es estar, estar, un poco de lo que él no quiere ¡Y la semelanquia, pues! ¡Y arriba la cruz! ¡Y arriba de parte usted! ¡¡Ya been are you! Dice que no me pedí no bailes, las noches de los llanos Ahora te puedes dejar de la clave junto, de bailar esta cada vez se va a llegar Y tú puedes decir que yo canto y yo bailas, tú no te deja bailar la canción Bonito, bonito, la presentación del estado de Veracruz Muy bien Dice que no me pedí no bailar la canción No va, no va y siguen los volando bienes, volando va Volando bienes, volando va, a mi abecito volar, volar ¡Qué bella! ¡Vivente en la muerte! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Dice que la mancha junta en, capilancito, volar, volar Aguante todos los ríos Volando bien y volando va Volando bien y volando va Camilancito, volar, volar Como no se han de escuchar Camilancito, volar, volar Usamos el salón mío Volando bien y volando va Camilancito, volar, volar ¡Fuerte! ¡Fuerte el aplauso para estos jóvenes! ¡Fuerte! ¡Fuerte el aplauso para estos jóvenes! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!